Y bueno, pues el presidente Rafael Correa también se pronunció hoy. Así es, Ger, el presidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter recordó el primer mes del devastador terremoto que azotó al país, el pasado 16 de abril. Hoy exactamente, hace un mes nos golpeó la peor tragedia de las últimas siete décadas. Nuestro abrazo solidario a todas las familias de las víctimas, así como a aquellos que lo perdieron todo en lo material. El dolor es inmenso, pero mayor es la esperanza. Ese desastre probó la fibra del pueblo ecuatoriano y nos podemos sentir orgullosos. Demostramos que somos un país que sabe unirse por encima de las diferencias. Los actos heroicos son incontables. Un país totalmente distinto al de las estériles discusiones políticas cotidianas. O al de las barbaridades que se publican en las redes sociales. En el enlace mencioné que el gabinete esta semana sería en San Vicente. Como una muestra aún mayor de la voluntad de salir adelante, hemos decidido ir directamente al epicentro del terremoto, es decir, a Pedernales. Estoy seguro que los compañeros de San Vicente sabrán entender esta decisión. Un abrazo a todos.